Les habla Gustavo Álvarez García Sábal. Esta es mi columna titulada La Purga y publicada en el diario ADN. En este momento en Colombia el verbo más utilizado es purgar. La policía está, dizque, purgando sus manzanas podridas. Los medios están dejando de mencionar a los nombres de los más significativos colombianos que abrieron cuentas en paraísos fiscales, lo que constituye una censura velada, pero se la llama purga de información. Y el Congreso y el Gobierno y los partidos políticos reculan sus diferencias tragando mermelada a lo loco, lo que en exceso termina siendo una purga. La policía ha sido la más publicitada en su purga. Como ha sido cuestionada cada tanto por sus actuaciones, por lo menos controvertibles, prefirió el silencio ante la evidencia. Y como el ministro de Defensa y el procurador prefirieron callar frente al atropello, de hacer posar desnudos para fotografías con las manos atrás a los detenidos de Puente Aranda, ahora salen con una purga de miembros de la institución cuando lo que deben es extirpar las metodologías bandidas que se han apoderado de su accionar. Los medios han purgado la noticia, al menos éticamente reprobable, de abrir una cuenta bancaria y montar empresas de papel en paraísos fiscales para esconder la plata. La vinculación del presidente del Consejo de Bogotá, la del primer esposo de la actual primera dama, o la de los hijos de Uribe o la de Darío Arismendi y su familia, han quedado envueltas en la bruma que produce afirmar que dizque no era delito abrir cuentas en esos países privilegiados impositivamente. Lo más paradójico en Pero lo han representado en su afán de salir avantes los dirigentes de los partidos políticos representados en un congreso en donde ni las sesiones de control político tienen audiencia. Han resuelto ellos olvidar sus diferencias tragando más mermelada.